¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Les comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias en estos primeros minutos ya de viernes 23 de febrero. Por supuesto con toda la información, el resumen de lo más importante que ha acontecido durante la jornada de este jueves. Y vamos a comenzar justamente con algo que pasó aquí en el ámbito local, en Villa Carlos Paz, particularmente porque se cumplieron 7 años del asesinato de Franco Amaya en manos de la policía. Se realizó justamente una congregación allí en la esquina de Los Gigantes y Avenida Perón, que es a donde está la plaza que lleva el nombre justamente de Franco. Y allí estuvimos nosotros dialogando con su mamá Laura Cortés. Y a 7 años, bueno, se van pasando, se me pasan volando los 7 años y a la vez largo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque son sentimientos encontrados, porque trato de no recordar el momento de ese día, mi primer día, sino de llevarlo, sobrellevarlo para tomarlo de otra forma y bueno, tener viva su memoria en haciendo estas actividades cada año. ¿Cómo viene el tema con la justicia? Bueno, el tema de la justicia se presentó, se apeló la Corte Suprema directamente, así que se está esperando que nos den fecha, que está en casación todavía, lo que me dijeron del lado de Nash. ¿Qué es lo que se pidió específicamente? Pidieron hacer un nuevo juicio, porque bueno, la condena que le dieron no es suficiente para un asesinato, él tiene que, cadena perpetua, por lo menos que le dieron un poco más de años y no 12 años como le dieron, que no sabemos en qué momento puede llegar a salir. Estamos hablando de una condena en unas personas que cumplieron una función al servicio público, no nos olvidemos de eso. Exactamente, que se supone que ellos son los que nos tienen que cuidar y bueno, mataron a mi hijo. En segundo lugar, que era una persona que tenía antecedentes, estaban alcoholizados y a la hora de juicio tampoco se perdió eso, al ser el hijo de policía. Es como que lo cuidaron a él, lo cubrieron a él y bueno, no se fijaron en la víctima, que era una vida. Finalmente, tal como se había anunciado, los trabajadores de la sanidad, bueno, realizaron una medida de fuerza por 24 horas este jueves. Esto fue a nivel nacional y por supuesto en Villa Carlos Paz tuvo su réplica. Nosotros estuvimos allí desde el sanatorio Punilla, uno de los lugares justamente en los que los trabajadores realizaron una medida de fuerza y dialogamos con el delegado gremial David Albarrecín. Estamos adheridos al paro por una ratificación del tema salarial. Bueno, contanos un poco cómo se está llevando a cabo aquí en Villa Carlos Paz particularmente. Bueno, acá en el sanatorio Punilla el acatamiento fue bastante, hay muchos compañeros que se han adherido. Costó, costó porque han recibido hostigamiento del lado de supervisión, pero se logró, se logró que participaran todos. ¿Se garantiza la guardia mínima de todas maneras al tratarse de la salud? Se garantizó la guardia mínima, tanto en urgencias como en emergencias y de los pacientes que hayan tenido, que tengan turnos, si no fueron reprogramados, van a ser atendidos. Desde la parte patronal de la cámara empresarial, ellos ofrecen el 15% de aumento, de lo cual sabemos que hoy en día no alcanzamos, no llegamos ni al mes con eso. De la parte gremial se está pidiendo un 85%. Se ofreció que este aumento no se iba a volver a tocar paritaria hasta pos-vacaciones de julio, de lo cual tampoco fue aceptado. Continuamos con más información y nos vamos ahora sí a una invitación que está realizando la gente del Bar Emperador, que sabemos que está llevado a cabo por la cooperativa Albergo Ético. Se viene una cena show y karaoke. Y bueno, así invitan justamente las personas que están a cargo. Se termina la cena show, que amablemente Gastón, Mauro Cabello, vino a ofrecerle a los chicos, a la gorra, la verdad que canta muy lindo. Y este viernes vino un amigo de Río Cuarto, Ramiro, que canta muy muy lindo porque ya estuvo. Así que bueno, pasan la gorra y los chicos sirven lo que se vende en este bar restock, que es empanadas y pizzas. Es enseñarles que son útiles, que pueden ser capaces. No miramos la discapacidad que traen, porque todos tienen certificado, no la miramos. Simplemente, bueno, hay varias cosas para hacer en este restock, como lavar en bachero, ¿no es cierto? Servir café, preparar las pizzas, bueno, la atención del patio, limpiar sobre todas las cosas. Trabajar más, soy mozo, claro, claro, quiero hacer prisa a aval, para vivir. ¿Cómo le invitas a la gente? Yo le invito a hacer muchas publicidades con unas tarjetitas que tienen el número de WhatsApp y lo pueden seguir en Instagram y viene mucha gente y quiero que explote esto. Muy bien, bueno, cuando puedan, cuéntenos. ¿Cuál es la hora de atención? ¿Se acuerdan de eso? La hora de atención es a las ocho y media hasta las uno y media. Bien, eso de la mañana entonces. Y la tarde sí, de los sábados domingos a la tarde. De dieciocho a veintidós. De dieciocho a veintidós. Sí. Bueno, indicadísimos entonces. Muy bien, continuamos con más información y vamos a algo que pasó, porque tuvimos una actividad benéfica en las últimas horas que tiene que ver con una bicicleteada a beneficio de las proyectoras de animales. No, juntaban justamente alimentos para darle a las mascotas de la calle. Esto fue en las calles de la ciudad, principalmente sobre la costanera, y allí estuvimos. La verdad que muy contento por la convocatoria, por la cantidad de alimentos que trajeron para los animalitos de la calle, que eso era el fin. Y bueno, con la presencia del intendente, de muchas autoridades, la verdad que a mí, como vecino de la ciudad, me emociona mucho poder poner un granito de arena para la ciudad y para hacer este tipo de eventos. Bueno, destacar lo de Luis, yo siempre digo que esta ciudad es lo que es gracias a los vecinos que realmente profecen una fuerte identidad. Y esto de hacer un evento todos los años, bueno, está Paulito Lallus, están las instituciones intermedios de la ciudad, los cuales estamos hiperagradecidos porque, bueno, nos da el corazón, ¿no?, trabajar de esta forma. Carlos Paz siempre tiene una metodología de hacernos cargo, de que somos una ciudad turística, pero que somos un pueblo grande. Y el pueblo grande, bueno, siempre trabaja de esta forma. En este caso, las agrupaciones, algunas deportivas, bueno, faltó la agrupación más importante que tiene Carlos Paz, pero no vino, un azul y blanco. La próxima la vamos a convocar, así acompaña también el estudiante. Pero no, la verdad que destacar a Luisito, a los chicos del grupo de ciclistas también de la ciudad, a las dos, realmente el grupo de ayuda permanentemente que tenemos desde la municipalidad, a IPAD, a FUPA, que se trabajan todas las chicas permanentemente todo el año. Y, bueno, como siempre, en forma solidaria, trabajando por la ciudad, dando también color a esta temporada. Y, bueno, aparte quiero un montonazo y agradecerte lo que hacéis por la vida. Pasamos de tema ahora y nos vamos a hablar de la Defensoría del Pueblo, que sabemos que es este organismo, que justamente está funcionando allí sobre Avenida San Martín, a muy pocos metros de calle Liniersa, donde los vecinos pueden ir a, bueno, justamente reclamar y, bueno, presentar varias quejas de distinta índola que tienen que ver con la ciudad. Por supuesto, ¿cuáles son los reclamos más frecuentes que tienen los vecinos de la ciudad? Bueno, de esto nos habla Raquel Quinteros, la encargada del área de asesoría de la Defensoría del Pueblo. Bueno, en general los vecinos han venido por problemáticas variadas, principalmente por el rurocapitalización que cobra la COPY, porque en este principio de año la cooperativa desarrolló una modalidad que se están intimando a los usuarios que no tienen el servicio a su nombre y que el servicio está a nombre de sus familiares fallecidos o de los anteriores propietarios. Y cuando ellos quieren cambiar de titularidad, la cooperativa no los deja, les exige el pago de este rubro que no les corresponde. Bueno, las consultas son mayormente, en cuanto a la COPY, en relación a eso. Y en ese día también le pedimos a los vecinos que se acerquen la consulta. Sí, obviamente, justamente te voy a decir, aprovechemos la oportunidad para decirles que si el vecino está en esta situación, de que lo están intimando, de que el servicio no está a su nombre y demás, que se acerque a nuestra oficina, porque cada caso es particular. Tenemos que ver por qué y decirles cómo tiene que actuar en ese caso. Bueno, eso es mayormente una de las consultas. Después tenemos acerca de los alquileres, en relación de los contratos de alquiler. La gente está como en duda de qué ley está rigiendo cuando salió el DNU, deroga una de las leyes, en fin. Y entonces no sabe en qué situación jurídica se encuentra y también por el aumento del precio del cánone locativo. Entonces, esas serían las dos principales, pero también han llegado muchas en relación a rentas, que no saben cómo sacar la boleta de renta porque no hay una oficina. Entonces nosotros les explicamos que lo tienen que hacer vía web, cómo se hace para ingresar a la web y poder imprimir su cedulón. Y la otra cantidad de consultas que tenemos es por exenciones impositivas, que viene gente en estado de vulnerabilidad social, es decir, aquellos jubilados, personas con discapacidad que necesitan que se los exima del pago por la situación económica que estamos viviendo. Entonces, también se les explica cuál es el procedimiento, qué documentación tienen que presentar. Bueno, y le ayudamos un poco con ese tema. Muy bien, ahora sí, tiempo del tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo va a seguir mañana después de la lluvia que comenzó esta tarde. No se hizo esperar, pero finalmente, aproximadamente a las 19, bueno, se largó la lluvia que estaba anunciada. Bueno, mañana en Carlos Paz, lluvioso, 13 de mínima, 19 de máxima. No solo va a estar lluvioso en Carlos Paz, sino también en todas las localidades que también conforman el Valle de Punilla, como en San Antonio de Redondo, que va a ser también una mínima de 12, una máxima de 19, al igual que Vialet Masé, Villa Parque Siquiman, Santa María de Punilla también, ¿no? Muy homogéneas las temperaturas en toda la parte sur del Valle de Punilla. Y vamos a ver cómo va a estar más al norte. En la cumbre, bueno, 9 de mínima, 16 de máxima, con probabilidades de precipitaciones también en un 55%, al igual que en Los Cocos, que tiene la misma temperatura. En Capilla del Monte, 11 de mínima y 17 de máxima, también lluvioso. En Malagueño, 13 de mínima, 20 de máxima, lluvioso también, al igual que en Córdoba, que va a tener una mínima de 15 y una máxima de 21. Y vamos a ver cómo va a estar el extendido también en Villa Carlos Paz para el fin de semana. El sábado, mínimas de 15, máximas de 21 grados, semi nublado, sin probabilidades de lluvias. El domingo, 15 de mínima, 18 de máxima, muy pero muy poca amplitud térmica, y va a estar lluvioso también en un 65% de probabilidades. Y el lunes ya sin lluvias, aunque con una mínima de 15 y una máxima de 24 grados. Bueno, hasta aquí llegamos nosotros con la información. Agradecemos, por cierto, por habernos acompañado. Los esperamos como siempre, ¿no? Mañana viernes, a partir de las 8 de la mañana, con toda la programación en vivo de Carlos Paz Televisión. Que tengan una muy, pero muy buenas noches. Gracias.